Adrián Treto al Salsíquico en su programa Salsa y más, aquí en Sabor Salsa.net, pero bueno, antes de continuar con este programa, vamos a darle paso a este comercial Bueno, los reguetoneros se quedaron sin su Grammy, que bueno que bueno, y también hay que tener un poquito de compasión ¿verdad? Adopten a su reguetonero ¿ok? Los dejo con este anuncio, patrocinado por mi ¡Ja, ja, ja, ja! Away from here From this Dark, cool Hotel, blue And the Endlessness that You fear You are Proud from The wreckage Of your Silent Reverie In the arms of Hola, soy Sarah McLachlan Por favor, ayuda a un reguetonero en necesidad Ellos han estado ahí para ti Ahora te toca estar para ellos Con la aportación de solo 18 dólares al mes Lograrás darle vida a un cantante urbano Podrán llenar conciertos Vender sus discos Hacer featureings Esforzarse E intentar ser nominados el año que viene El Perreo se respeta Esta es tu oportunidad para decir Quiero los Latin Grammys forrados de regueton Accede ahora a elperreoserrespeta.com Y haz tu aportación ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Regueton! ¡Ah!